En la jornada de esta mañana hemos escuchado como la parte del gobierno tiene como objetivo conseguir el 52% de producción de energías primarias a través de energías renovables y también hemos escuchado que hay un plan de formación directo promocionado por la FANSI para intentar formar tanto desde el punto de vista de ingeniería a los jóvenes para que puedan emplearse en este tipo de actividades. Actualmente perseguimos la autonomía energética de nuestros municipios a través de implementación de energías renovables, sobre todo fotovoltaicas de generación eléctrica a través de instalaciones fotovoltaicas que nos permitan ser autónomos dentro de las posibilidades de cada municipio y aprovechar los recursos solares para la generación de energía y el autoconsumo en nuestro municipio. Nosotros como Cámara de Comercio somos una plataforma donde recogemos las oportunidades de negocio que ofrece Marruecos y sobre todo en términos de energía renovable que es lo que toca. Como bien sabemos, Europa va instaurar una tasa de carbono dentro de nada. En el año del 10 de 2023 se va lanzar esa tasa de carbono. Principalmente hoy estoy aquí para poder compartir la experiencia de una empresa marocca con los dificultades en el mercado, para que las empresas españolas puedan saber exactamente lo que están en el mercado marocco, los puntos en los que pueden ser un punto fuerte, los elementos que pueden beneficiar también del sector de la energía renovable en el marocco, y tener un intercambio. Gracias. Estos dos días, durante lo que es el encuentro empresarial y también la visita de intercambio, creemos que el resultado ha sido bastante satisfactorio en cuanto que las empresas participantes han tenido la oportunidad no solo de conocerse entre sí, de establecer sinergias y puntos de negocio, sino también conocer otras formas de trabajar diferentes que en algunos casos, es bastante desconocida a pesar de que nos encontremos tan cerca.